Bienvenidos al curso Don Quixote de la Mancha, el mejor libro de todos los tiempos, de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Aprenderéis sobre grandes ideas como la justicia, la libertad, la amistad, la bondad y el heroísmo. O sea, valores universales tan importantes hoy en día como lo eran en el siglo XVII y que en ninguna otra novela han quedado tan bien contemplados, ilustrados como en Don Quixote de la Mancha. En el primer módulo hablaremos del contenido de los capítulos 1 al 14. En el segundo módulo se tratarán los capítulos 15 al 28. Y para culminar, en el tercer módulo abordaremos los capítulos 29 al 52. Finalmente, os invitamos a que os divertáis viendo los vídeos, analizando las imágenes y participando en los foros en línea donde podéis hablar con vuestros colegas sobre todo lo expuesto en este curso.